¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! Hoy día comenzamos nuestro ciclo de Manual del Espectador. Primero tenemos que decir qué es lo que es ser espectador. Se dice etimológicamente que viene de espectar, de mirar, de observar, de tener una visión de aquello que se está mirando, tener un punto de vista crítico y discernir incluso entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es ser espectador, presenciar algo y tener un punto de vista de lo que estoy presenciando, observando, mirando. Vamos a diferenciar entre el espectador individual y el espectador colectivo, podríamos decir la masa, el público, que tiene una reacción colectiva frente a lo que está observando, mirando, las barras bravas, ¿no es cierto?, que reaccionen de manera sociológicamente similar. Bueno, nosotros, como espectadores teatrales, vamos al teatro. Sin embargo, cada uno de nosotros, los que estamos sentados en esa platea, tenemos una historia distinta, una psicología diferente, socioculturalmente somos distintos unos de otros. Por lo tanto, nuestra reacción a lo que estamos presenciando va a ser distinta, va a ser personal. Cada uno de nosotros va a reaccionar al espectáculo desde su propia individualidad. Belton Brecht, el gran dramaturgo, poeta, director de teatro, actor alemán, decía que la influencia que tiene el espectáculo sobre el espectador no se diferencia de la influencia que tiene el espectador sobre el espectáculo, sobre los artistas. Esto quiere decir que cuando vamos al teatro, todos colectivamente, artistas y espectadores, vivimos un presente compartido, en un lugar, en un tiempo definido. Y nuestras reacciones durante el espectáculo y después del espectáculo son individuales, y son el aporte a ese espectáculo teatral que vivimos de manera colectiva, artistas y espectadores. Ahora, cada uno de nosotros, en relación a nuestras propias características, y este es el ideal del espectador, debemos involucrarnos en la actividad escénica. Tenemos que reaccionar, estar presente, estar vivos, viviendo esta experiencia colectiva, de tal manera que podamos alimentar a los artistas, y a su vez, los artistas, con nuestra reacción, puedan ir desarrollando su espectáculo teatral, su arte, su arte de actuar. Ahora, si bien es cierto, cuando vamos a un espectáculo, cada uno de nosotros sabemos que lo que estamos viendo, lo que estamos observando, a lo que estamos asistiendo, es una convención, convenimos, de que lo que está sucediendo sobre el escenario es ficticio, pero nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que está sucediendo. Y ahí están las diferentes percepciones que tiene el arte teatral. Unos creemos, otros no creemos, algunos nos dejamos llevar por la magia, algunos tenemos una posición infantil, en el buen sentido de la palabra, de niños que creemos en todo lo que está sucediendo, y al creer en todo lo que está sucediendo, nos conmovemos, nos emocionamos, nos aterrorizamos, nos alegramos, según lo que estemos viendo, y el impacto que eso tiene sobre nosotros. Pero, al saber que es una convención, de una u otra manera, nosotros, como espectadores ideales, vamos a estar siendo tramoyistas de nuestro propio engaño. Cada uno de nosotros sabemos que todo eso es una convención. Sin embargo, buscamos involucrarnos y disfrutar de esa magia del teatro, de esa ilusión maravillosa que creemos que es una realidad, un acontecimiento que se transforma en una experiencia de vida para cada espectador que siente que el arte es realmente alimento para su alma. Es crecimiento y desarrollo para su intelectualidad. Es desarrollo y crecimiento para su sensibilidad. El arte del teatro nos permite este engaño en el cual creemos. Ser buenos espectadores. Incluso, nosotros podemos, en ese aquí y ahora colectivo, ser parte de ese espectáculo. Podríamos subir al escenario, a diferencia del cine, que está todo llevado por la pantalla grande. Acá no, nosotros somos electores de que lo que estamos viendo, observamos a un actriz, observamos al actor, observamos la totalidad. Podemos seleccionar y también podemos involucrarnos de tal manera que podemos participar en ese espectáculo. Podríamos subirnos arriba del escenario porque es un aquí y ahora colectivo, presente. Podríamos tirarle tomate, ¿no es cierto? Podríamos aguarle la ceremonia, por así decirlo, a los artistas. Pero no lo hacemos. Porque sabemos que esa ceremonia es un rito. Es un rito donde todos estamos participando y es un rito donde acompañamos, involucrándonos, con lo que sobre el escenario está pasando, para que todos disfrutemos de la magia del teatro. Sean buenos espectadores, vayan al teatro, involúcrense y por supuesto, esa es la manera de ser un espectador ideal.